Escucha el avión Escucha el avión Escucha Sí, el avión Adiós 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 Estamos aquí por fuera del centro médico Que estamos esperando a la abuela ¿Qué tal? Estamos esperando a la abuelita Que vino a pedir cita para que le den Para las vacunas de la gripe Y estoy súper feliz Miren Me llegó el smartwatch Y bueno Y un Un aparatejo para hacer sushi Que está súper chulo Pero bueno, eso no lo tengo aquí No les puedo mostrar Y el vlog está espectacular Bueno, ahora sí pues les muestro un poquito Y nada Ya compramos el horno para la casa nueva Que no... Para mudarnos Poquito a poco va cogiendo bastante forma el apartamento Está bien Y bueno, el horno estaba que no funcionaba Vamos a cambiar la vitro Que tenía mi madre ahí, pues no la da Que no la usa ella Para que... Sobre todo porque el horno de allí Del viejo, el que no funciona Está conectado junto con la vitro Uy, se cayó Y claro, está al alcance del niño Oh, es peligrosísimo Le tengo un pánico encima a este niño Que le gusta coger todo Todos los bichitos que es para hacer así Pues le gusta agarrar Así que el horno este Pues se esconde en las perillitas Así que está súper bien Y la vitro es de luego que no llega Eso sí Y bueno, mañana pues iré a buscarlo Con mi hermano Y también iremos a instalarlo ya para ir al sur Así que súper bien Contenta Y bueno, les muestro el reloj que me llegó Que está súper chulo Si no, no puedo Entre el niño que está jugando ahí Que tengo que mirarlo Y no puedo grabar en mi muñeca el reloj Pero está súper bien Estoy contentísima No sé si se ve Vamos a aumentarlo el brillo Bueno Mejor que se entretenga con las hojas A con las colillas Que la gente tira al suelo Y este se dedica a agarrarla Bueno A ver el reloj Ahí les sube bastante el brillo Para que se vea Vino con batería Está súper bien Aquí te muestra las notificaciones De llamadas, mensajes Whatsapp Está increíble el reloj Lo que yo pensaba que iba a venir con Que yo podía hablar y llamar desde el reloj Pero no Me ha sido que no Te cuenta los pasos Sport Esto no tengo ni idea El corazón te lo mide con el cacharrito Que está aquí atrás Ay, me volví loca Para ver cómo se cargaba Y resulta ser que estos puntitos De ahí se recargan Con un cable especial que viene Bueno, esto te cuenta los latidos del corazón Esto te monitorea Cuando duermes Las horas de sueño Esto un cronómetro Música Y más cosas La alarma Te avisa si estás mucho tiempo sentado Para que te muevas Y este para buscar el teléfono Uy, ¿ves? Me está buscando el teléfono Esperen Ya Pues eso Está súper chulo el reloj La verdad que yo lo compré Porque Mi marido siempre me llamaba Y yo como ando detrás del niño Pues No podía, no me enteraba que me llamaba Está súper bien Y Trae Lucecita Está chulo Aunque esto ya no lo veo tan útil Porque Lo aprieto con mi muñeca Y se enciende Y me gasta toda la batería Así que a ver cuánto dura y todo La verdad que está súper Estoy contenta Es de hombre Pero Me da igual Se ve bonito En la mano Y a mí que me gustan los relojes grandes Está chulo ¡Al enano! ¡Se me escapa al enano! ¡Uy! ¡Arriba! ¡Arriba, enano! ¡Uy, corre! ¡Arriba! ¡Uy! Olvidamos el coche Coja su coche Que se olvida del coche Coge el coche, vamos ¡Va! Coge el coche ¡Bello! Mira, te vas a dejar el coche ahí Venga, vamos No, a él le gustó el ser ¡Adiós! ¡Me voy! Le va a gustar el... ¡Adiós! ¡Papi! ¡Adiós, enano! ¡Adiós! ¡Se fue el avión! ¡Se fue! ¡Ya se fue! ¡Adiós, avión! ¡Se fue! Vamos a coger el coche Que casi no volvemos por el mismo camino ¡Adiós, no nos olvidamos el cochito! ¡Sí! ¡Venga! ¡Va por ahí a ti y vas a mirar! ¡Vámonos, enano! ¡Vámonos! 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 ¿Eh? ¿Sí? ¿Lo hinchaste que te estás haciendo tú? Sí, ¿verdad? ¿Te gusta el mango? ¿Sí? ¿Le gusta el mango, mi bebé? ¡Ay, qué rico ese mango! ¿Qué haces con los pies? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo con los pies? Comen ¿Yam, niam? ¿Qué es esto rico? ¡Yam! Toma, mira ¿Qué pasó? ¡Blisten! ¿Qué escucha? ¡Blisten! No, no te pegues, hijo ¿Por qué te pega? No te pegues Mira Toma ¿Quiere más mango? La chanchada que te estás haciendo, hijo ¡Ay! ¡Ese está! ¡No! Dejale, mami, que está comiendo Dejale ¡Qué rico, hermano! No, mucho en la boca no Poquito Ahí, muy bien Poquito Da poquito en la boca No todo, hijo Muy bien Muy bien ¡Uy! Estás mordiendo la cáscara, hijo La cáscara no se muerde Aquí Muy bien ¡Erik! ¡No! ¡Así no, papi! ¡Ay, cochino! ¡Así no! Pómalo 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 Dejalo, mami Si ya se chanchurreó todo Ya, déjalo Qué chanchurreo Qué ganas de perdición mango, hijo ¡Nyam, nyam! ¡Nyam! ¡Pómalo! ¡Pero se escapa ese mango! ¡Pello! ¡Comelo! Está yendo ya Por favor, a la ducha directamente ¿O sí? ¡Cochino, hijo! Está en la frente, tiene mango Sí, eres un cochinito ¡Ay, qué rico! Mira, aquí te quedo, mira ¡Vamos! 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 ¡Mmm, qué rico! ¡Duchita, duchita, 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 mi bebé! ¡Duchita, duchita, duchita! ¡Porque somos unos cochinitos! ¡Y nos chanchurreamos todo de mango! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo, hijo? ¡Eso no! ¡Eso era abuela! ¡Pello! ¡Muy bien! ¡Despacito! mira para adelante que te chocas chocamos tu 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 que chocamos oh chocamos y ahora que hacemos mira tercera muda del día de hoy es un cochinito este niño solo vive enchastrándose bueno vamonos me acabo de dar cuenta que yo he bañado al niño le he cambiado, le he puesto ropita limpita pero yo no me cambio de camisa y voy toda manchada de mango encima camisa encima camisa blanca y me he tenido que poner la mochila adelante porque me ha dado una vergüenza y no iba a volver así que me he puesto en la mochila para disimular que la gente no me vea porque madre mía que vergüenza mi madre todavía es bonita arregla el pita y yo aquí mami tienes un pibé ya está no 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 lo no 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 no